El punk es una música de mierda. Es una música de músicos que no saben nada. Primero escuché de Los Psychos en el 2002. Probablemente me quedé más golpeado por ese disco que por cualquier otro disco. En ese momento yo estaba increíblemente frustrado. Y esa frustración por ahí se expresa en estas canciones que yo hice, tan violenta. Es probablemente el único disparo de los screamos de la sangre de 1965 y por muchos años después de eso. ¿Cómo no ibas a querer reventar las cosas para que suenen? Querías más volumen, más punche, más fuerza. Bueno, si estás haciendo un filme sobre Los Psychos, deberías decir que Los Psychos inventaron punk. Es una cosa tan parada que está fuera de la historia de la música.